Continuamos, último recomendado de look del programa de hoy, ya está lista Damiada. Sí, bueno, tengo la propuesta de Crips, con un pantalón elastizado, con detalles en raso en el costado, con un cintito con cadena, en color dorado, una remerita con detalles en strass, musculosa. Una remerita, dice una remera muy importante, una musculosa con muchas tachas, aplicaciones, estampas y demás. Muy linda y muy chic, un lindo conjunto para no pasar desapercibido. Vamos a dar las dos direcciones de Crips, en la calle Brown, 1738, y el nuevo local en Puerto Norte, en Avenida Cándido Carballo, 168, local 8. Muchísimas gracias Damiana, ¿te quedás conmigo? Sí, me quedo conmigo.